Lectura del libro de Job. Job respondió a sus amigos diciendo, ¿Cómo un mortal podría tener razón contra Dios? Si alguien quisiera disputar con él, no podría responderle ni una vez entre mil. Su corazón es sabio, su fuerza invencible. ¿Quién le hizo frente y se puso a salvo? El arranca las montañas sin que ellas lo sepan y las da vueltas con su furor. Él remueve la tierra de su sitio y se estremece en sus columnas. Él manda al sol que deje de brillar y pone un sello sobre las estrellas. El solo extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar. Él crea la osa mayor y el orión, las pléyades y las constelaciones del sur. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar. Él pasa junto a mí y yo no lo veo. Sigue de largo y no lo percibo. Si arrebata una presa, ¿quién se lo impedirá o quién le preguntará qué es lo que hace? Cuánto menos podría replicarle yo y aducir mis argumentos frente a él. Aún teniendo razón no podría responder y debería implorar al que me acusa. Aunque lo llamara y él me respondiera, no creo que llegue a escucharme. Palabra de Dios Que mi plegaria llegue a tu presencia, Señor. Yo te invoco, Señor, todo el día, con las manos tendidas hacia ti. ¿Acaso haces prodigios por los muertos o se alzan los difuntos para darte gracia? Que mi plegaria llegue a tu presencia, Señor. Se proclama tu amor en los en el sepulcro o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se anuncian acaso tus maravillas en las tinieblas o tu juicio en la tierra del olvido. Que mi plegaria llegue a tu presencia, Señor. Yo invoco tu ayuda, Señor. Desde temprano te llega mi plegaria. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué me ocultas tu rostro? Que mi plegaria llegue a tu presencia, Señor. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este nuevo día que nos regala. Queridos hermanos, como ustedes han visto, hemos estado lunes y martes en este lugar que está a tres horas y media de la ciudad de Santa Cruz, donde yo vivo. Se llama Hardeman. Es la parte norte de Santa Cruz y es un lugar, como ustedes vieron, lleno de vegetación, pero es un lugar de mucha producción. Ahí se produce mucho la soya. Es una zona de grandes hectáreas de soya y también cañaverales, ya que hay ingenios azucareros. Así que es un lugar hermoso, un lugar precioso para poder conocer. Y la gente también que nos recibió, gente preciosa, gente muy agradable y gente muy dada con sus alimentos, con su cariño y sobre todo con su fe. Hoy estamos hablando de estas lecturas donde nuevamente resalta esto que Job hace. Estas cuestiones que de cierta manera se convierten más en cuestiones filosóficas delante de los que vienen a tratar de animarlo, a renegar en contra de Dios. Recuerde que Job pierde todo y tratan de animarlo a creer que él ha hecho algo malo o que reclame de Dios. Y él comienza a hacer todas estas cuestiones, toda esta filosofía para luego entrar en una teología y comienza diciéndose quién soy yo? Quién soy yo para reclamarle a Dios? Quién soy yo para decirle qué hacer o qué no hacer? Si él levanta las montañas y las enrolla cuando él quiere. O sea, quién soy yo? Él hace un montón de autocuestiones para tratar de responder a la situación en la que vive. Mire, nosotros podemos estar siempre con muchas excusas en nuestros labios sobre las situaciones en que vivimos o responder con ciertas frases que suenan muy agradables. Están de moda las frases que rechazan a Dios. Por ejemplo, si Dios es tan bueno, por qué permite que haya guerra entre Rusia y Ucrania? Si Dios es tan bueno, por qué hay tanta hambre? Si Dios es tan bueno, por qué permitió la pandemia? Mi familiar murió, mi ser querido murió. Mire, estas estas cuestiones que quedan en una filosofía muy superficial son muy común en el ser humano, porque el ser humano quiere entender lo que sucede, pero cuando el ser humano es sobrepasado, su entendimiento no puede captar, no puede albergar todo lo que sucede en la vida, ya que cuando no sobrepasa, eso se convierte en algo misterioso y solamente el misterio puede ser aclarado por aquel que sobrepasa lo misterioso, por aquel que enseña lo más profundo de la historia de la humanidad, del hombre, de su existencia, de su estar aquí en la tierra. Y es ahí donde yo me digo basta de tantos pensamientos, de tantas cuestiones, de buscar frases agradables y creerme una persona sabia, porque repito uno o dos, tres frases que escuché por ahí o las leí y que me parecieron maravillosas y las pongo como lema de mi vida. Basta de esas tonteras. A ver, frénese y dese cuenta de algo. Dios es Dios. Nosotros somos seres humanos. Dios está por encima de todo. Dios es el creador de todo. Nosotros no. Nosotros somos parte de su creación y como parte de su creación necesitamos del creador. Necesitamos de nuestro creador en nuestras vidas. Necesitamos de él para nuestras vidas, porque si no, nos vamos a perder en una oscuridad de preguntas. Esa bendita pregunta que muchos, muchos se hacen cuando pierden a alguien o sucede algo terrible en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Esta pregunta puede hacer que la gente pase de la cordura a la locura y no pueda volver atrás. Esta pregunta hace que mucha gente se deprima y se hunda en medicaciones tan fuerte que lo único que hacen es perder la capacidad de poder resolver sus problemas. Queridos hermanos, esto que hace Job es perderse en miles de cuestiones, excusas, que es lo que Jesucristo reclama a todos los que vienen junto a él cuando le dicen Señor, yo te quiero seguir, yo quiero seguir, te quiero estar contigo, yo te seguiré a donde vayas. Y el Señor le dice, miren, las zorras tienen cueva, el hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza. O sea, este deje usted de decirme que va a seguir y que tiene una excusa luego filosófica o un pensamiento, una frase que parece buena. Señor, yo creo en ti, pero no creo en la iglesia. Es más o menos eso lo que nos está diciendo hoy el Evangelio. Las excusas que hoy están de moda. Señor, creo en ti, pero no creo en la iglesia. Creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. Eso ya es invento de los hombres. Creo en Dios, en un Dios este todopoderoso, en una energía que está en todos lados, en los árboles. Creo en esa energía, en esa fuerza superior. Creo en eso, pero no creo en ese Dios Padre. No creo en Jesucristo, no creo en los curas. O sea, eso es lo que Jesucristo está reclamando desde tiempos de Job, porque dejen de perderse en excusas filosóficas, en frases que suenan bien, pero que no te ayudan en nada en la vida. Deja de decir que quieres seguirme, que quieres creer en un Dios, en una energía, en una superfuerza que está por ahí, a la cual tú te conectas tocando el suelo con la planta de tus pies o abrazándonos. Deja ya de decir que quieres, que quieres seguir a Dios o que crees en Dios, pero a tu manera. Dios es Dios. Cree a la manera de Dios. Y la única manera de creer a la manera de Dios es aprendiendo de su Hijo Jesucristo. Querido hermano, el único que nos puede hablar del Padre es el Hijo y el único que nos puede hacer amar al Hijo es el Padre. Así que no hay otro camino. Dejen de filosofía barata, de pensamiento superfluo. Deje de perderse en tantos argumentos que suenan. Wow, sí, yo creo en Dios, es una herida, pero no creo en la iglesia. Deje de estar en tanta tontera y comience a escuchar a Cristo. Comience a seguir a Cristo porque es el único que te va a enseñar quién es el Dios verdadero para tu vida. Amén, amén, amén.